Mod Mid Wireless, un micrófono que hoy en día se adapta a cualquier tipo de audífono o diadema y que promete tener un sonido de calidad alta. ¿Pero realmente vale la pena invertir hoy en día en el 2022 en un micrófono totalmente independiente de los audífonos? Pues bien, vamos a averiguarlo con un unboxing, un extent review y sobre todo con un test de prueba de sonido para ver si realmente vale o no vale la pena incorporarlo en nuestro setup. Todo eso y más, aquí en TEDxK. Y bien, como siempre, antes de comenzar, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa, háganmela saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. Ahora, ustedes se preguntarán, Kelvin, ¿por qué nos trajiste un micrófono que se puede adaptar a las diademas o a los audífonos si hoy en día todos los audífonos vienen ya con mi café incorporado? Pues bien, la marca Athlion Audio se está especializando en sacar micrófonos exclusivamente para streaming y para mundo gamer. Entonces, nos llamó bastante la atención que nos prometen tener una calidad de grabación bastante premium en un sistema muy compacto y wireless. Entonces, mientras tanto, vamos a comenzar con nuestro unboxing rápidamente para saber qué tiene la caja interna, parte del micrófono y sus accesorios. Y bien, como siempre, en el canal vamos a empezar a detener la parte externa de la caja y sobre todo en la parte frontal, que nos muestra la imagen del micrófono como tal y en el centro de las especificaciones del micrófono, que la vamos a ver más en detalle adelante y en la parte de abajo el diseño de cómo se adapta a cualquier tipo de audífono. Ahora, por la parte de atrás también tenemos el micrófono detallando para qué sirve cada uno de sus botones y el receptor para qué sirve cada uno de su iluminación, que lógicamente también la veremos más en detalle cuando la configuremos y lo probemos. Por ahora vamos a ver la parte de aquí arriba la caja para ver qué tiene este contenido y sobre todo qué accesorios trae. Y bien, de primero podemos encontrar que no tenemos solamente el micrófono como tal, sino viene directamente un estuche portable para poderlo llevar para cualquier lado, así que muy bien por ese lado, vamos a sacar la caja. Ok, encontramos primero una advertencia o una especificación de cómo manejar el cable y cómo instalarlo, sobre todo el adaptador plegable en los audífonos. Por otro lado tenemos aquí abajo el manual, un manual especificándonos cómo configurarlo, cómo instalarlo, cómo adaptarlo. Muy bien, vamos a colocarlo aquí a un lado. Encontramos nuestro receptor como tal que de por sí ya lo veo bastante grande. De pronto colocar en la parte de atrás de una PC no va a ser tan fácil por lo grande que está, pero bueno, vamos a darle primero el voto de confianza. También encontramos dos tipos de cable, tenemos el cable de extensión como tal y el cable de carga o el cable para manejarlo porque también se puede manejar alámbricamente si es el caso que es lo que quiere. Aunque la verdad no le encuentro sentido porque para eso lo vamos a adquirir wireless, ¿no? Pero bueno, por si acaso tienen estas dos opciones. Tenemos también la parte de unas gomitas reemplazables y un adaptador adicional plegable. Entonces, bien por este lado tenemos accesorios, tenemos también repuestos y en último el micrófono y no menos importante que lo principal. Ahora, como lo vemos, lo vemos de un tamaño normal, estándar, está bastante decente. También tiene aquí la parte del imán que se pega que como veo ya es bastante fuerte, así que no se les va a caer fácilmente. Muy bien por ese lado. Vamos a colocar todo esto aquí a un lado, la estrecha no tiene nada más. Vamos a sacar todos los que son los manuales, vamos a sacarlos por un lado y vamos a adaptar todo aquí para verlo con más detalle. Y bien, volviendo al receptor o donglus, este adaptador como tal se ve que es de material plástico totalmente. Tiene solamente un solo botón como para enlazar o empalmar y pues simplemente tiene tres tipos de iluminación. Los colores son rojo o naranja, amarillo y azul. Entonces, esto se lo voy a explicar más adelante cuando lo conectemos y lo configuremos. Y por este lado, el micrófono como tal, encontramos que también toda la estructura es totalmente hecha en plástico. Tiene su dispositivo o su adaptador metálico, entonces es de acero, entonces sí que va a quedar bastante estable cuando ustedes lo adapten. Entonces está muy bien por ese lado. Tenemos su conector o adaptador de imán que va a ir pegado a los audífonos que ustedes escojan. Y tenemos la conexión micro USB para poderlos cargar. Ahora, recuerden que estos dos micrófonos tienen 12 horas de durabilidad de batería. Así tan pequeño como lo ven, tienen 12 horas de manejo. Así que, pues bien por ese lado, tienen su pequeña espuma anti-pop. Y si la quitamos, podemos encontrar el micrófono en la parte de aquí atrás y en la parte de aquí al frente. ¿Por qué? Porque viene con un botón aquí en la parte de abajo, el cual nos está dando dos opciones de audio. Y es que ahí es donde vamos. Este tipo de micrófono no es como un estándar cualquiera que viene con audífonos, sino que viene con dos opciones de manejo, unidireccional y cardioide. Entonces, esto es muy bueno, sobre todo para el streaming o simplemente para utilizarlo como hablar con tus amigos. Entonces, aislan el sonido bastante, hacen cancelación de sonido muy buena. Entonces, por eso es que ellos están especializando en este tipo de micrófonos para nosotros en el mundo gamer. Ahora, volviendo a las pequeñas luces que les estaba diciendo del adaptador, también se pueden encontrar en la parte de aquí del micrófono como tal, oprimiendo el botón muy sensible, el cual se ilumina en color azul, como se pueden dar cuenta. Se ilumina en color azul y el adaptador con exactamente también se va a iluminar en azul. Y también las otras dos sesiones son para la carga, para saber cuándo se está descargando. Y la otra iluminación es para ver si tiene el tipo de mute o silencio. Pero bien, ya viendo las materiales con lo que está construido y la calidad que tiene, vamos a ver las características como tal de este micrófono. Y bien, para empezar a hablar de las características de este micrófono, podemos empezar a hablar primero de su velocidad. Y es que estamos hablando de ModMic Wireless. A diferencia del Bluetooth, tenemos una velocidad 5 veces mayor. ¿Por qué? Porque tenemos 32 microsegundos a comparación de los 150 microsegundos que tiene el Bluetooth convencional. Así podemos tener una estabilidad mucho mayor e incluso podemos conseguir una voz más clara y más limpia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 48 KHz a 8 Hz. Entonces la diferencia es bastante. Además, también tenemos un botón para poder cambiar de modo unidireccional a cardioide. Y de esa manera poder tener cancelación de sonido y tener un streaming mucho más limpio. Además, también tenemos el botón de mute que es muy accesible. Y tenemos la opción de conectarlo para que se cargue mientras lo utilizamos, además de sus 12 horas de batería. Ahora, también les sobra decir que es compatible con Windows, Mac y PS4 y PS5. Lamentablemente, en Xbox y en Nintendo está totalmente descartado de la lista. Pero, sin embargo, a mi parecer, vale mucho la pena. Y bien, después de ver todas las características de este micrófono que pinta muy bien, vamos a ver si todo eso cumple a la realidad. Y lo vamos a hacer con un test de sonido, lógicamente. Ya conectamos en una computadora cualquiera el adaptador, el cual, si ustedes se pueden dar cuenta, tiene 3 franjas de iluminación. La cual, la del medio, no sé si la cámara lo note, pero tiene una iluminación azul muy clara o muy bajita de luz. Entonces, simplemente es para saber que todavía no está empalmado. Simplemente oprimimos el botón aquí por primera vez, no necesitamos software ni nada. Y oprimimos luego un segundo aquí el botón y se va a empalmar en tan solo cuestión de segundos. Como se pueden dar cuenta, ya se empalmó en cuestión de 3-4 segundos. Y eso quiere decir que la iluminación azul 2 está ya conectada. Ahora, tiene también otras 2 franjas y en el micrófono también, que si tú lo oprimes, se coloca en color rojo acá y en color rojo acá, que quiere decir que está en mute el micrófono. Para que, como tú lo vas a tener en el oído y no puedes ver la iluminación acá, lo puedes ver en el receptor que está conectado a la computadora. Y la tercera franja de iluminación se va a prender en color amarillo cuando la batería, que es de 12 horas, esté ya a punto de acabar para que te des cuenta y no vas a cometer algún error en algún streaming o en algún tipo de grabación. Entonces, por ahora vamos a quitarle el mute. Vamos a utilizar unos audífonos que tenemos normales, estándar, que no tiene micrófono. Le conectamos el adaptador que ustedes se pueden dar cuenta que nos solicitan colocar o pegar durante 60 segundos. Nos lo colocamos y vamos a probar el sonido de este micrófono. Que primero vamos a probar primero el imán, que el imán, como se pueden dar cuenta, miren, puede jalar hasta todos los dífonos completos, o sea que es bastante fuerte, bastante fuerte. Y tiene varias posiciones, por ejemplo, la podemos colocar aquí arriba fácilmente y la podemos bajar fácilmente y ya. Entonces, vamos a empezar primero con el sonido unidireccional, que es en la parte de aquí del micrófono. Vamos a colocar unidireccional y vamos a empezar a probar este sonido. Y bien, ahora me están escuchando con el sonido unidireccional de este micrófono, el cual creo yo que es algo decente, es algo coherente, es un sonido bueno. Lo estuvimos probando anteriormente, es un sonido que ¿qué vale la pena? Sí es un poco mejor que un micrófono estándar de unas diademas, unos audífonos estándar, porque pues lógicamente no están enfocados tanto en el micrófono. Este está enfocado únicamente en la grabación del audio. Entonces, por eso se escucha un poco mejor. Ahora, creería yo que se va a escuchar mucho mejor a criterio de ustedes. Me lo comentan aquí abajo, por favor, ¿qué les parece? Pero creería yo que el siguiente. Listo, el siguiente sonido que es cardioide. Este debe sonar mucho mejor, ¿por qué? Porque aísla mucho más el sonido. Entonces, creería yo que este es un poco mejor para nosotros de streaming. Por ejemplo, si hacemos aquí pequeños movimientos, de pronto no se van a escuchar fácilmente estos sonidos, porque realmente aíslan el sonido bastante. Entonces, es un micrófono que sirve, creería más con la cancelación de sonido que con el audio interaccional. Pero ese ya es a criterio de gusto de ustedes. Así que vamos a volver a nuestro sonido original. Y bien, ya volviendo al sonido original, vamos a poder especificar qué realmente nos parece de este micrófono. Y hasta ahora va muy bien. Pero vamos a tomar nuestras propias conclusiones para que ustedes decidan. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir de este micrófono? Y es que primero, los materiales, aunque son de plástico, realmente son bastante bien diseñados, bien hechos, resistentes. Su sistema de grabación es semi-profesional. Lo podría categorizar como semi-profesional. No profesional, porque ya estaremos hablando de consola de sonido independiente y demás. Pero sí semi-profesional. Tiene muy buena calidad. Le puede hacer muy buena competencia. Marcas muy famosas de micrófonos de escritorio o de brazo como HyperX, Razer, Rodec. Pero la diferencia es que es más compacto, más sencillo y que se adhiere a tus diademas o tus audífonos. Entonces, pues ya es a criterio de ustedes si desean un micrófono todavía estándar de escritorio o de brazo o quieren pasar como un micrófono más compacto, inalámbrico y fácil de manejar. Eso ya es a criterio de ustedes. Además, ¿por qué se los digo? Porque tiene un valor muy parecido en el mercado. Estamos hablando de $139 dólares este micrófono en la actualidad. Ahora, en Mercado Libre y Amazon no lo encontré para Latinoamérica, pero la compañía sí averigüe y nos dice que puede enviarlo a cualquier lado de Latinoamérica sin ningún problema. Entonces, ustedes pueden pedirle la página oficial de ellos o pueden pedirle también por Amazon de Estados Unidos que también se les envía inmediatamente. Así que, ¿qué les puedo decir? Sí. ¿Es buena calidad? Perfectamente. ¿Tiene muy buenos acabados? Sí. ¿Vale la pena invertir en esto? Sí. Pero ya depende de su criterio. Si ustedes quieren manejar un micrófono a costumbre de escritorio o brazo o quieren utilizar un nuevo tipo de tecnología que es para adherir a sus audífonos. Ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Así que, espero que les haya gustado este video. Si es así, lógicamente no olviden darme un like y no olviden suscribirse si no lo han hecho en el botón rojo de aquí abajo. Espero veros la próxima semana en un próximo video. Buena suerte. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.